Buenas noches, soy Parra y estamos de nuevo con Austria-Hungría en el Victoria 2. Por cierto, me acuerdo de dar cuenta ahora que en castellano, me acuerdo cuando lo tenía antes, era simplemente Austria-Hungría y no era Imperio Austro-Húngaro. En verdad es que la palabra Imperio aparte de que me gustó mucho, le quedó bien, ¿no? Es como que no sé, como más fuerte, no sé, bueno. Pues vamos allá con este nuevo capítulo, a ver si ocurre algo, porque últimamente están siendo bastante, desde las guerras que tuvimos con el Imperio Austro-Hungría, la verdad es que está siendo todo bastante calmado, debería saltar, bueno, es que da igual que salte porque, bueno, a ver, estaría bien. Y que fuese Gran Bretaña quien apoyase a, bueno, uff, esto será difícil. Pero ojalá y Gran Bretaña, bueno, no, no puede soltar, Gran Bretaña es aliado. Claro, sería, uff, sería muy arriesgado. Porque la diplomacia del Imperio Otomano está muy, bueno, más que la Imperio Otomano diría la Rusa, está muy bien, porque ha aliado con Prusia, una potencia fortísima. Además de que, al tener su esfera indirectamente, bueno, está aliado con Pukka. De forma que, de forma indirecta, perdón por repetir, correcto, de forma, de forma, de forma, lo siento. Bueno, Rusia está muy, muy bien. Bien, eh, situada. Así que, así que es una buena, no es cierto. Esa alta crisis. A favor del Imperio Otomano va a estar. Reino Unido, Rusia y, por lo tanto, Prusia. Y bueno, contra este eje ya, hasta luego. Bueno, yo creo que no podemos hacer absolutamente nada. Contra... Contra este eje va a añadir esfera. Eh, hay que darle un toque de atención a los enemas en Utenberg y en... Bueno, no es Sajonia, no. Sajonia no lo van a dar a nosotros, pero... No, pero ya estamos. Tudole, vamos a darle los barriles. Vamos a tomar la hoja". No valemos... Andando a buscar mi behalf de las managers, valemos un poco del que es, tiro a la���Ha musicaña... Cocos de … Crebeldes, no siempre no, sufragio, defecación, ropa y sacrificar libre, trinquet pensión. Hola, estamos en el 66, no en el 1906, que se fixa esta gente de los delirio esta de ella. Sé que lo toco todos, absolutamente todos los capítulos, pero es que cada vez que entra, suena diferente. Claro, ahora he modificado el volumen del ordenador de un día a otro y eso es malo. Tampoco hay aquí... Stop change. Regiones, como ya. ¿Y por qué no salta aquí? ¿Debería saltar? Claro, Brave Power Ranking está a la número 4. O la 3. Ya 3. Con diferencia. Nos estamos pegados a... Vale. No pasa nada. Vamos a... Uff, no sé. Vale, con la artillería, por ejemplo. En los comentarios me pusisteis... Focusearse soldados. Y me da buena idea. Lo voy a hacer. De hecho, lo voy a hacer. Esperadme un poco más, porque ahora ya que no hay... No se acerca ninguna guerra ni nada parecido. Voy a intentar... Aumentar los capitalistas como lo que pueda. Y después ya... Una esquema para subir el ranking. Industrialización, dinero, todo en general. Son beneficios. Son beneficios. De dar... Capitalizaciones. Son beneficios. Todos en general. Bueno. Al menos en el Victoria. Bavaria. Son muchos. Solo son cuatro provincias. Vale. Como está... Vale. En Francia. Bavaria. Vale. Da igual. Lo vamos a meter en nuestro... Esfera de influencia ahora mismo. No puede pasar nada. Vale. Este Distand de... Esto va a ser imposible... Voy a ir por Hannover. No, porno. Voy a subir la relación. También lo que puedo hacer, me lo habéis comentado, igual sí que lo hago. Dejar que forme... El Imperio Alemán. Y aliarme con ellos. Lo he hecho muchas veces, de hecho me gusta mucho. Al más, siempre me gusta mucho rolear en los juegos. Y lo he hecho varias veces. Llegar... Cederles esto, centrarme en lo que es Italia-Balcanes. A ver... Ah, vale, Rebeldez. Y... Espero que sea muy poco. 17, 16. Así que pues... Lo que voy a hacer es... De momento esperar. Es que... La Copa va a dejar que forme en Alemania. Bueno, en Imperio Alemán. Y... Y que siga aliada con Rusia. Es que debería ocurrir algún evento. Por ejemplo, en Polonia. Esto sí sería súper interesante porque... A ver... Que suba la... La tensión. No va a saltar... Un... 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 Verdad. No. Ni aquí tampoco. Sube los aceristas... A mi dos. Pues ya estamos de nuevo. Perdona, hacer la espera. Perdona. O... Más que la espera. Perdona, hacer corte. Perdona. Me he equivocado. Listo más de nuevo. Vale. Debemos centrarnos en Egipto. Porque ya podemos... Crear el Canal del Suezo. Muy importante. Bavaria. Que le vamos a añadir ya a Esfera. De hecho. Vamos a subir un punto a Bavaria. Antes de que... Vale. No se acreditan. Ahora ya nos da igual. Me nos da muy igual. De hecho. Ahora sí que puedo. Hacer esto así. Vale. Vale. Igual que estemos desacreditados. Igual que estemos desacreditados. Igual. Que vaya más lento. Tenemos que hacerlo. Y... Ya tenemos a Bavaria. Nuestra pre-influencia otra vez. Vale. Ya podemos subirle y bajarle. Vale. Muy bien. Estuve probando lo que es la... Esta campaña. A partir del... Del 6. El mínimo por el que hemos empezado hoy. Pues esto voy a hacer. Este evento. Que no lo había visto nunca. A ver. No lo había visto. Si lo había visto pero no lo había hecho. de... ...de... ...neutralidad de su... ...de Camot... Y... ...de Camot... 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 ...y... ...lo que me pasó... ...es que directamente Francia me canceló Alianza... ...y... ...a los... ...ni dos meses... ...al mes y algo... ...de los juegos... ...y tal... ...guerra... ...guerra de... ...de los hermanos... ...bueno... ...de la hegemonía alemana... ...Prusia contra nosotros... ...y bueno... ...y ahí... ...y dije... ...hay que tener cuidado con... ...con el evento... ...no lo he hecho nunca... ...es que no había visto nunca su póker de... ...de... ...de Camot... ...pero no sé... ...pongo que no sé... ...es... ...vale... ...sí... ...yo no la voy a apoyar... ...no quiero meterme en embrollos... ...vale... ...Rusia... ...ay... ...sí, sí, sí, sí... ...esto es justo... ...esto es... ...justo... ...lo que necesitábamos... ...justo lo que necesitábamos... ...ahora sí estamos viendo las cosas interesantes... ...Rusia... ...apoyando... ...a Grecia... ...que es la enemiga del Imperio Otomano... ...y que encima a su vez... ...el Imperio Otomano está bajo la esfera... ...de Rusia... ...de forma que ahora... ...están uno contra el otro... ...hay que aprovecharlo... ...hay que aprovecharlo... ...hay que aprovecharlo... ...y... ...me voy a unir... ...poquísimamente... ...a Prusia... ...pero... ...ya... 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 ...que pasa... ...mira a quien... ...quien va a apoyar... ...bueno pues... ...debería apoyarme a mí... ...pero... ...sí... ...y... ...Prusia también... ...voy a subir relaciones con... ...tap... ...vale... ...Prusia sí que se van a ir... ...seguro... ...o sea... ...Prusia... ...vale... ...no he dicho nada... ...de igual... ...pero es que además... ...Grecia es mi aliada... ...y esto no... ...va a hacer aliados a Prusia... ...y esto es lo que quiero yo... ...así que me gusta mucho... ...mucho... ...mucho rolear... ...y lo que quiero es esto... ...delegar... ...y aliarme con Prusia... ...y si tengo que ceder alemán... ...eh... ...Bappertia y Gutenberg... ...para... ...llegarme con Prusia... ...me encanta rolear... ...así... ...en la época... ...bueno... ...en la época... ...ya... ...no lo sé... ...como que ahora... ...aún estaban enfrentados... ...pero luego... ...es que van a salir... ...entonces... ...me encantaría que fuera como... ...en la época... ...pero es que esto era justo lo que he necesitado... ...y por cierto... ...también... ...lo que probéis... ...que seguramente debería pasar pronto... ...es que... ...Rusia... ...le declara a... ...a... ...Polonia... ...pues... ...sí... ...bueno... ...sí... ...a Polonia... ...dime que Francia viene... ...sí... ...sí... ...sí que viene Francia... ...pues ya está... ...si viene Francia hemos ganado... ...y... ...también va a venir... ...dos Sicilias... ...o sea... ...que vamos a... ...preparar... ...sí... ...sí... ...desacredita... ...vamos a ver... ...vamos a preparar las tropas en la fornicera... ...es que esto viene también a Prusia... ...por tanto... ...la en guerra seguro con Polonia... ...sobramente además... ...sí... ...le va a declarar seguro... ...así que... ...le va a venir muy bien... ...porque incluso... ...igual añade un objetivo de Raiza... ...que era con Polonia... ...en fin... ...vamos a... ...tropas aquí... ...la frontera... ...y estos... ...dos... ...dos... ...a ver... ...nuestro objetivo... ...va a ser... ...eh... ...altenerlo... ...no tiene nada... ...tiene 23... ...Altrecia tiene menos... ...entonces... ...estos... ...bueno... ...el objetivo principal de esas veces... ...debamos... ...sonar estas aquí... ...ahí... ...contenero... ...y esta lo mantendré aquí... ...de forma... ...nuestro objetivo principal... Y a partir de ahí, ya es aguantar, si es que Otmana no tiene tropas, Grecia tampoco, pero es que Otmana no tiene tropas, no tiene nada, en verdad, y nosotros en cuanto aguantemos el arranque de Rusia y mande sus enormes regimientos, de 45, 45, 45, si los mantenemos, No te vamos a ganar, no hay ningún problema, así que voy a ponerme a focusear en soldados, además, voy a decir que no me voy a dejar, feliz, y ya somos soldados, a ver, y esto se nos está moviendo, ya se nos ha moviendo todos, y esto está bien, Vale, es que esto es lo que faltaba para darle diversión a la... vale, a la compañía. O sea, es que si hace falta, yo llego y me vendo, eh, vamos, adiós a Francia, que yo me voy con Alemón. Bavaria, no, 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 no creo que no la vaya a quitar, honestamente. Esta nos está costando porque nos está desacreditando todo el rato, un golo de... del ruso, pero... pero da igual, en verdad. No vamos a seguir poniendo negativo, pero da igual, ganamos tan... o sea, ganamos tan poco, perdón, perdemos tan poco, que no pase nada, se va a recuperar poco a poco nada más con los descubrimientos de... de metal de la nitroglicerina. Con la nitroglicerina, que aumenta, no sé, no sé, por... por carbón, así que no pasa nada. De hecho, sí que sí, sí, queremos, podemos simplemente subirle los puntos, y ya está. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo a... que no me gusta tampoco tener los altos. Es que aquí, no sé, por qué lo tengo tan bajo, no lo sé. Eh, no, 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 no. Menos, menos. Cuarenta y seis todos. Los ricos menos. Son los que tienen que invertir más. Y los de la clase baja los sigue subiendo, o sea, los superna los sigue bajando poco a poco. Estos son los que más se nos da. Tengo igual, si está, si ganamos negativo un poco, no pasa nada. Y mira, la Prusia ya tiene kilos cuarenta y cinco. Preparados. ¿Qué tiene? ¿Tiene 21 caballerías? Uhhh, no, no! No han ni visto para nada. Ahora llega a mi de Clara, la Prusia, y estoy en bragas, literalmente. Bueno, literalmente, metafóricamente, en la delito de seis. Y vamos, aquí por ejemplo la Icebrook. Y esto es 30. manda aquí a la frontera con Rusia. Y ahora aquí, estas 27 aquí. Vale, los 30 ahora mando aquí. Se las puedo mandar a Prada igual. No sé. Bueno, esto ya los junto. Y nada, qué lástima. Podría haber salido algo muy, muy bueno de esa crisis. Espero que haya ganado. Espera a ver. Y la otra... Bueno, Sicilia está aliada con Francia. A ver, esto es muy, muy bueno. Y espero que termine nacionalismo e imperialismo. Y vamos allá. Sí, vamos a mandar una expedición. Por supuesto. Bueno, esto me ha restado un peor. Aumentar la movilización es para subir. Bueno. Más, voy. Buena expedición. Y su vez tendremos poder ya. Simplemente necesitamos ejipto bajo mi tercera influencia y ya está. Es que no lo he necesitado más, pero como están todo el rato desacreditando. Pues con la tontería. Joder, me he parado de pelear por ella. No vale de nada. No puede estar contentos a lo que yo. Vale. El Valle de los Reyes, ¿no? Sí, en el sitio. Más prestigio. Esto es muy bueno. Y ahora... Es muy importante esto. No, esto no, perdón. Esto. Clean & Coal. Vamos a aumentar los ingresos por carbón. Así como acero también. Y supongo que hierro. Esto es muy bueno. Porque Austria, como he comentado, Austria, Alemania... En general. Era la zona donde más yacimientos de carbón y hierro. De carbón. Yacimientos de carbón. De forma que se produjo. Se invirtió. Se convirtió. Se buscaron especialistas técnicos especializados en industria. Francesa o ingleses. Y el rey ha formado yo... Más yacimientos. A la burguesía. Todo lo que pudo. Y se convirtió mucho la industria. Y se produjo por eso. La revolución. De la alemana. Debería. Hay que ponerlo siempre. Es que. No pasa nada. Llega un momento en el Victoria. Si vas con un país pequeño. Tal. Cuál si lo buscas. Pero con una gran potencia. El dinero. Es importante no tener poco. Pero cuando ya tienes una cantidad. Estable y además alta. Ya. Ya. De esa zona es igual. Bueno. A lo mejor en una guerra muy larga. Pues igual. No. Pero. Es que. Tenemos los impuestos muy bajos. Muy pocos. Aranceles. No sé si es aranceles o es. Bueno. Lo incluye. Supongo. Si. Es impuestos en general. Oro. Tenemos también. De donde es. Oro. Bueno. Sale cada vez. En un sitio. Máximo. Educacional. Máximo. Toda. Máximo. Es que gastamos. Muchísimo. La extremidad. Por lo que ingresamos. Y el banco. Sube. No tenemos. Ganancias estables. Todas. No. No. No pasa nada. Con eventos como estos. De. Que hasta el descubrimiento. De la ganancia. Dentro de listerina. Como aumentan los ingresos. No, no. Ese niña. HasFL. No, ya. Estamos dormidos. Entreetas. Tienes. Tienes tanto. Iremos. Un gran círculo. Y ya. Un gran tipo de puntos mayores. Osrirr. Es que no sé por qué. No hemos lijado nuestroército del tiempo. Otra vez. Esto es lo que debo hacer, todo lo rápido, lo suyo. Y mira tal cual os he dicho antes, guerra de Rusia contra Polonia. Para lexionarse acá. Ya, le das el valor nuestro. Y seguramente eso creará pequeños problemas, conflictos, mejor dicho, entre Rusia y Rusia. Bueno, vamos a dejar el capítulo. Espero que les esté gustando. Si bien es cierto que están volviéndose algo más lentos, pero esto es victoria 2. Y las batallas no son todo el rato militares, sino que son diplomáticas. En muchos de los casos. Así que, suerte vamos a construir, no ponernos aquí. Porque la estamos construyendo. Parece. Y aquí. Y bueno, pues espero que les esté gustando. Dejad me gusta. Si les está gustando a seguir. Comentarios. Como debería seguir. Y muchas gracias por verme desde el otro lado de la pantalla una vez más. Soy Parra y merecido a vosotros. Nos vemos en el siguiente. Adiós.